Hola planetoides, soy Aníbal y esto es Planeta Aníbal Esta semana no hemos podido hacer ningún vídeo porque han venido los de Canal Cero, Movistar Plus a grabar una entrevista a Planeta Aníbal y a Galaxia Ginebra Así que todavía estáis a tiempo de conseguir las tres magníficas pegatinas en el sorteo, suscríbete, dale a like y pon un comentario positivo Y esto es todo Planeta Aníbal ¡Suscribíos y seremos amigos! Un momento, casi se me olvida Un gran saludo a los del diario Vice, los que vinieron a hacernos el reportaje Un saludo a Alba, otro saludo a Nahum y otro saludo a María ¡Gracias chicos! ¡Fuisteis geniales! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video